Así es que fueron celebrados como cada año los famosos premios hit en Punta Cana y era de esperarse por muchas personas y para otras también fue total sorpresa. Iniciando tenemos esta gran noticia y es que La Perversa gana como artista dominicana urbana del año en premios hit. La artista urbana Denise Michelle Tejada, mejor conocida como La Perversa, fue galardonada como mejor artista urbana dominicana en los premios hit Latin Music Awards en Punta Cana. Vamos a ver. La Perversa Bien, ahí pudimos ver lo que fue este, de mi parte, bien merecido premio hacia La Perversa. Señores, recuerden, si nos ponemos a calcular las artistas urbanas en este país, las artistas urbanas en este país, la insuperable, la materialista, Jailin, quien más, se me van algunas, pero La Perversa. Y no hay que ser analítico urbano como Angel y la gente que conoce a Angel para darnos cuenta que la que más ha trabajado ha dado cuerda en tarima y toda la vez en todos lados, haciendo todo su trabajo en música, es La Perversa. A pesar de que se sabe de que en cuanto a su vida personal ha tenido algunos deslizos y el chisme que manda ahora adelante lo que tiene que ver con quien es el papá del hijo, pero es un problema de ideas personales. Estamos hablando aquí premiándola como artista, no como persona con quien tú tuviste, no, artista. Y lo ha demostrado en patronales, en actividades, en discotecas, en música, se premia lo que se hizo tanto el año pasado. Y señores, no hay una que la haya aprendido más como La Perversa. Hablamos aquí la vez de la presentación que hubo en el Lunar Palace con las chicas urbanas de aquí. Y la que la dio en esa tarima fue La Perversa, aquí lo hablamos. Y para mí total, merecido este premio, porque la que la monta en tarima, la que monta una coreografía con todos esos bailarines y se ha mantenido en eso, ha sido ella. Para mí no fue sorpresa, yo más fácil, digo, si se lo hubieran dado La Insuperable, siendo sincera, yo hubiera molestado realmente, porque no. Para empezar La Insuperable, tenga su lírica, tenga su flow y cosas, para mí en tarima La Insuperable no me la da. En una discoteca que yo la vea, bien chulo, pero en un escenario así, La Perversa la da 100 veces. Se vio muy internacional La Perversa en la presentación que ella tuvo en los premios hit, que fue una parte como un segmento de música urbana, donde participó tanto ella, luego Jay Wan y después Lomiel, ellos tres, pues cerraron esa parte para dar a conocer el dembow dominicano. Y para mí, la mejor, completamente, ha tenido un manejo artístico diferente a comparación de años anteriores, que hablábamos mucho de eso. Entonces, recuerden, mi gente, estamos premiando su música, su presentación, sus shows, no lo que está pasando en su vida personal. Para mí, 100% merecido, enhorabuena para La Perversa. Yailin, mi hija, copia de ahí, tú sentes tu casa y mira, está muy hecha, hacia dónde va. Y ya que recuerden que Yailin participó el año pasado, pero solamente fue a cantar la canción con Shadow Blow y más nada. Yailin hubiera estado ahí o más de ahí, pero no saben aprovechar la oportunidad. Bienvenida y enhorabuena para La Perversa. Bueno, acompañando lo que tú dices, o sea, hay muchas cosas que tú dices que son ciertas realmente. Ya que La Perversa, vamos a decir, es la única femenina que ahora mismo está dando de qué hablar a nivel musical, porque las otras no representan. Y como tú dices, La Insuperable no tiene una propuesta musical para representar. La Perversa, siendo sincera ni la perversa, tiene una propuesta musical que represente, pero es la única que está haciendo un poquito de ruido en cuanto a ese ámbito. Y obviamente, si es la única que está metiendo mano, entonces hay que darle, si hay un premio, vamos a dárselo a ella. Pero no es que ella está haciendo la grande vaina para que La Perversa sea de la urbana dominicana. Sí es la urbana dominicana, porque es la que está trabajando, como tú dices, es la que se mantiene haciendo show, o es la que se mantiene haciendo propuestas que aunque quizás no trasciendan a un nivel, pero siempre tiene una propuesta, se escucha, por ejemplo, esa que ella tiene. ¿Ella cómo es? Ella tiene, se le van, y la suelta, se la van. Tú me entiendes, que realmente son propuestas de música desechable, pero lamentablemente es que no hay más nada que buscar aquí en el movimiento urbano femenino. Porque la única femenina que tenemos, que supuestamente es la que nos representa, tampoco tiene nada en el cartucho. O sea, que realmente es algo, no sé si ustedes me están entendiendo. O sea, la premiaron porque es la única que se le puede dar el premio. ¿Me entiendes? No porque ella dice que realmente, porque hasta yo me sorprendí, dice que la perversa, la urbana del año, ¿y a dónde? ¿Me entiendes? Pero hay que, como tú dices, que ahí te la doy Camila, hay que recalcar que ella se mantiene trabajando. Ella sí se mantiene vigente. Hay muchas urbanas que sí se mantienen también haciendo su diligencia, pero no representan, no dan los números como se deberían de dar. Ahí está Yailin, que no da los números. Yailin es más farándula que otras cosas. El live de Yailin cogió más reproducciones, que es un tema, que es un tema, porque lo de ella es chisme. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son las otorbanas? La insuperable está quedadísima, la abuela, ahora es la mamá de todos ellos. ¿Cuál es la otorbanas? Se me van. ¿Tú me entiendes? O sea, que no hay uno. La materialista no tiene eso. Y hay un premio que hay que dar. Ya, eso es lo que hay. Vamos a dárselo a la perversa porque ella es la que está. Y es la que está un chisme activa que las otras. Pero no es que es la perversa, es que es la gran vaina. ¿Y qué mami, gané en primer lugar? Ajá, ¿y cuánto habían compitiendo? ¿Y cuánto habían compitiendo? Uno solo. Exacto. Ya te entendiste esa parte. Yo espero que el público también haya entendido ahí en su casa lo que estamos tratando de explicar. O sea, ella ganó porque ella es la que está allá. ¿Entiendes? No hay una competencia. ¿Con quién vaya a competir? ¿Con la Mazdor? ¿Con una locotrona? ¿Me entiendes? No, pero ustedes ayer mencionaban a... ¿Con la Manuel Quinn? Ah, no. ¿Cómo usted se llama? La que grabó con Bizarrat. Lismar, pero ella, pero al parecer a ella no la tienen en este mercado. ¿Me entiendes? Porque como te dije, son mujeres que están haciendo cosas diferentes. Ajá, y Lismar está como todo tipo toquichas, así como yo no sé más para otro lado. Exacto. Como para otras zonas, otro toro. Exacto. Entonces, por eso fue que nos sorprendimos con ese premio de la perversa que ni ella misma se lo creía realmente. Pero eso es lo que hay, eso es lo que hay para ti, que es perverso. O sea, no hay... Si hubiese habido una competencia reñida y alguien, otra femenina, que estuviera metiendo mano la perversa, no creo que... Porque es que ya lo de la perversa es más chisme y que música. Pero como... ¿Está trabajando o no? Ella está haciendo, por eso se lo ganó, pero que tampoco lo que... Tampoco es que ella está dique, dique, dique conectando. Es que tú quieres que ya haga. Claro que sí, pues, ¿sabes que la pvc se monta bien en featuring y en cosas? Claro, pero que no están conectando con el público. Tenemos una llamada, hello, buenas. Buenas tardes, bendiciones para ustedes. Buenas tardes. Quien de Lichardo, Ari Mendy y Camila. Mi respeto para ustedes, Julio César Pimentel. ¡Ay, cuánto tiempo, Julio César! ¿Cómo se siente? ¿Todo bien y usted? Todo tranquilo, gracias, señor. ¡Qué buena! Yo felicito a la perversa, que ganó el premio, que se lo merece. Pero también había más personas que también se merecían el premio. Pero esas son las personas que eligen. Y también, un saludo especialmente para Néstor Flo, que se encuentra en Nueva York. Y además, también quiero que me pongan, que estoy al lado de mis hijas y mi esposa, una canción de la romántica de antes. Y de la música buena, del 80. Exacto, Jen. A Bonnie Cepeda. ¡Ay! Jen, juega, te lo hay. Le tengo una fotografía de Bonnie Cepeda. Una fotografía. Una fotografía, sí. Ah, la fotografía, no está fácil. Cuídense mucho y bendiciones. Amén, gracias. Igual, amén. Jen, ya usted sabe, le pusieron un trabajo. Pónsela a Jen, que le pusieron un trabajo. ¿Y qué tú opinas? No, es que yo tengo poco que opinar porque realmente la perversa es una persona que si tú me la sientas ahí y tú no me dices, mire, esa es la perversa. Yo realmente no sé. Y no es que por asunto, sino que como no sigo el género, no, no, no. Y mucho menos yo le he dicho a ustedes que no le pongo caso a esa disparatada que hablan esa gente. Si me gusta la música cubana, no como a gente. No, yo no escucho eso. Claro, yo escucho a Rochi. Me encanta a Rochi. Pero no diga que yo voy a estar, déjame sentarme a escuchar a Rochi. No, no, no. Si me lo pone el buscador. Hay una línea de música. Exacto. No, yo soy baladista. Digo yo, de Rochi, usted busca una línea. Exacto. Porque tiene varias líneas. Tiene el rap, tiene el dembo. No, es, a mí me gustan las de la de, que van que existió cuántos millones después que abrí en la discoteca. ¿Sabes? Eso es cuando tú. Sí. Eso es una cosa de cuarto y eso empieza por 73 millones, después van ciento y pico. Exacto, exacto. Cuatro y cuatro. Y Rochi tiene un tema durísimo. Ella no es tuya. Ella no es tuya. Duro. Pero entonces, esta muchacha, la perversa, ¿qué decide ella? Nada, que ojalá que siga así trabajando. Y hay link que siga haciendo, ganándose los likes en Instagram. Y la perversa trabajando, que al fin y al cabo se va, al final de la jornada, al final del camino, la vida le va a pasar factura. Y con Yailin, yo lo tengo, lo he dicho a varias personas, Yailin se le ve, la línea que lleva, al final se ve algo muy penoso allá. Pero muy, muy penoso. La perversa, si sigue trabajando, puede tener buenos resultados. Ella es lo que tiene que seguir y seguir innovando y educándose, porque le falta mucho. Cuando ella habla, ahí es que no desencanta todo. Ella habla mucho mejor, lo que no le quita y me entiende que no lo quita. Me entiende, mete la L donde no va y a veces pone palabras. Por ejemplo, ella mete una palabra con otro sentido en una conversación que no tiene nada que ver. No conoce el concepto. O sea, tiene que, tiene que, tiene que educarse ella en esa parte, mejorar el léxico y todo eso, para que podamos entender y ella pueda abundar y pueda gustar.